ASP Noticias 6 AM, en Colmundo. Andrés, es un aguacero grande y que arrastra escombros, ¿sí? Y eso se convierte como en una bola de nieve. Pues yo no sé, yo no tengo mucha información sobre lo que pasó en Armero hace muchos años, pero me pongo a pensar y como que me viene esa imagen a la cabeza de todo ese agua y todo ese lodo que pasó. Pues algo parecido pasó ayer en Quito y ya van 11 personas muertas, compañero. Una tragedia, una tragedia que arropa ahora en este momento a nuestro hermano país del Ecuador. Ya le contaré más adelante más detalles sobre eso. Aluvión, aprendas ese nombre. Y la otra viene desde Costa Rica, que son las elecciones. El próximo domingo ya les contaré más detalles sobre el tema. Y el presidente del sombrero, el presidente Pedro Castillo, que en seis meses por tercera vez cambia su gabinete y se habla de la inestabilidad del gobierno de Castillo. Bueno, ayer le denunciaron dos ministros, es decir, no sabe qué va a hacer con el gobierno. Pobrecito el presidente del sombrero, como dice.